Hoy es miércoles 13 de noviembre y esta es la información. La Policía Cibernética en el estado de Tlaxcala intensificará la vigilancia para prevenir los fraudes y robos en línea durante el Buen Fin. El Ayuntamiento de Chautempan implementará un operativo especial con motivo del Buen Fin para garantizar la seguridad de los consumidores. Todo listo para celebrar juntos un aniversario más de radio y televisión de Tlaxcala con un gran baile en el recinto ferial donde habrá muchas sorpresas. Proyecta a la Asociación de Hoteles y Moteles del estado de Tlaxcala una derrama económica superior a los 8 millones de pesos durante los días de feria en la entidad. Coracid Noticias Coracid Noticias informa ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto enorme saludarlo y le damos la más cordial bienvenida a Coracid Noticias en su emisión bestartina. Ya estamos listos con toda la información que se ha generado en la entidad El País y el mundo. Quédese con nosotros. Transmitimos en vivo desde esta ciudad capital y que le cuento. Estamos muy contentos porque hoy cumplimos años, estamos de aniversario. La estación de radio XTT, nuestra estación hermana, cumple 50 años de estar al aire de manera ininterrumpida y Tlaxcala Televisión, 36 años. Y ya en unos instantes más dará inicio a todo este festejo alrededor de las 4 de la tarde en el Teatro del Pueblo, en el recinto ferial. Ya están arribando miles de familias al Centro Expositor para disfrutar de este gran baile. Todo el equipo que conforma esta gran familia de la Coordinación de Radio Cine y Televisión de Tlaxcala se encuentran allá para recibir a todas las familias, a quienes van a disfrutar y nos van a acompañar sobre todo en este aniversario, le decía, de Radio Tlaxcala y Tlaxcala Televisión. En unos instantes más ya le estaremos platicando al respecto de cómo avanza. Habrá muchas sorpresas, habrá regalos, así como vayan llegando las personas, las primeras personas que gusten de acompañarnos, recibirán un boleto para participar en este sorteo, en esta rifa de unos regalos bastante atractivos, de verdad. Lo invitamos para que vaya, aún está a tiempo de llegar al Teatro del Pueblo, allá en el recinto ferial, para que nos acompañe y disfrute con nosotros de todo este festejo. Allá se encuentra nuestra coordinadora Angélica Domínguez organizando todo este gran evento, este magno evento que sin lugar a dudas reunirá a miles de familias en unos instantes más. Ya le vamos a dar más detalles. Y le reitero la invitación para que participe con nosotros a través de nuestra línea telefónica de WhatsApp, 246-137-0279. Ya sabe, para que nos comparte información, imágenes, audios, lo que usted nos pueda compartir, nos pueda reportar. Aquí lo vamos a comentar y le vamos a hacer llegar toda esta información a las autoridades competentes. ¿Qué le parece si vamos a la información? Vamos con las noticias que le hemos preparado. Nos enlazamos con nuestra compañera Edith López. Ella se encuentra en la línea, bueno, nos tiene toda la información con relación a las actividades que se van a implementar a través de la policía cibernética en el estado de Tlaxcala, porque estarán muy al pendiente para detectar los intentos de fraudes o robos en línea. Adelante, Edith, muy buenas tardes. Jesús Auditorio, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo nuevamente. Y bueno, pues hoy te le tenemos algunas recomendaciones. Recordamos que se acerca el buen fin y con ello, pues la compra presencial o la compra en línea. En esta ocasión nosotros les tenemos algunas recomendaciones para poder comprar de forma segura en línea y queremos comentarle que debe usar una conexión segura, procurar usar redes privadas y actualizar sus contraseñas. Asimismo, verificar que el sitio web esté realmente registrado de forma oficial de los comercios que más frecuenta. También revisar las políticas. De esta forma podrá tener claridad del servicio que se ofrece. La información del comercio. Es importante que la página ofrezca información y datos de contacto, así como mantenerse alerta, revisar los movimientos de su banco o tarjeta para confirmar el cobro. Y antes de pagar, debe finalizar, revisar su carrito y datos de entrega y forma de pago. También les comentamos que es importante que no comparto usted sus datos personales y por supuesto tener siempre a la mano la información correcta del proveedor. Mantenerse, ya decíamos, mantenerse atento a su estado de cuenta, ya que pueden ocurrir errores tanto digitales como humanos, por lo que tras cerrar su sesión, revisar estado de cuenta bancario digital, así comprobar que no haya habido un error en el cobro del producto. Nosotros también les recomendamos pues que esté seguro del espacio donde va a estar usted comprando y por supuesto verificar que se cumplen las condiciones de venta establecidas por la sucursal, por el comercio donde usted vaya a hacer sus adquisiciones. Les recordamos que puede acudir usted a asesoría en la policía cibernética de cualquiera de los municipios, también de Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. Nosotros regresamos los micrófonos al estudio, que tenga una excelente tarde. Muy bien, muchísimas gracias Edith, gracias por esta información y yo escucho usted algunas de las recomendaciones que puede usted seguir durante estas fechas del Buen Fin, sobre todo hay una importante actividad económica en gran parte del territorio tlaxcalteca, sobre todo en las ciudades más grandes con una mayor actividad económica y ya sabe, esto suele ser atractivo para los amantes de lo ajeno, así es que hay que estar muy muy atentos. Tenemos más, ya que estamos hablando en materia de seguridad, derivado de las múltiples denuncias que han hecho la ciudadanía, precisamente las autoridades van a aplicar toda una actividad, un operativo relacionada con el cuidado, con las acciones maliciosas relacionadas con préstamos inmediatos a través de internet, así como un fraude y extorsión personal de la unidad de policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realiza un análisis e identificó al menos, escuche usted, 36 apps que no se encuentran debidamente reguladas por la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF por sus siglas. Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace un llamado a la población a extremar medidas de prevención en caso de requerir un préstamo y evitar ser víctimas de fraude por montadeudas en aplicaciones financieras y perfiles falsos en redes sociales. De las 36 aplicaciones que detectó la Policía Cibernética de enero de 2024 a la fecha, 22 fueron desactivadas y 14 están en proceso de desactivación, lo que representa un 61% del total identificado por medio de ciberpatrullajes, con lo que se logró evitar un fraude por más de 10 millones de pesos. La forma de operar de estas aplicaciones es ofrecer créditos de fácil acceso sin revisión de historial crediticio, sólo descargando la app de la empresa para desde ahí realizar el proceso de entrega del dinero y de pago de la deuda. Sin embargo, al descargarla en los términos y condiciones, el usuario de acceso a sus contactos, galería de imágenes y toda la información almacenada en su celular. Así es que tenga mucho cuidado con estas ofertas que se hacen a través de línea, a través de las diferentes plataformas y si ve usted que le dan muchas facilidades, que va a obtener grandes descuentos o le ofrecen un préstamo, un crédito sin ningún requisito, sin más que le complique acceder al mismo, seguramente se trata de un engaño, hay que cerciorarse sobre esta información. Y bueno, en más información relacionada con la seguridad, el Ayuntamiento de Chautempan implementó un operativo especial con motivo del Buen Fin, ya lo están preparando para garantizar la seguridad de los consumidores. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población durante el Buen Fin, más de 100 elementos de seguridad de Chautempan participarán en un operativo especial que se implementará del 15 al 18 de noviembre. Para brindarle confianza a la ciudadanía que puede ingresar a las tiendas a comprar sus artículos en las ofertas que todas las tiendas que tenemos dentro del municipio tendrán a bien llevar a cabo, recorridos a pie a tierra, recorridos viales en las tiendas precisamente para que la persona que guste comprar algún artículo, pues obviamente salga con toda esa confianza, lo pueda subir a su vehículo y lo pueda partir con toda la tranquilidad. Ya hicimos recorrido constante nosotros en tiendas dentro de la cabecera municipal como las zonas aledañas. A pesar de este fuerte despliegue de seguridad, se hizo un llamado a la ciudadanía a ser precavida al realizar sus compras, cuidando su efectivo y tarjetas bancarias. Les pedimos que tengan mucho cuidado con el manejo de su efectivo, con sus vehículos, por favor, bien cerrado, que no tengan las llaves pegadas, que no dejemos nada en los vehículos a la vista del amigo, de lo ajeno, porque eso obviamente a nosotros nos vulnera como sociedad, como ciudadanía, pero sobre todo los artículos propios, que guarden sus vehículos en estacionamientos también públicos. Eso es muy, muy importante. Y además, si van a manejar algunas sumas de dinero importantes, recordar que la Dirección de Ciudad Pública de este municipio hace los acompañamientos correspondientes. Al igual que en Chautempa, en el municipio de Tlaxcala implementará el operativo Buen Fin Seguro 2024, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales colindantes. Se reforzará la vigilancia en centros comerciales y zonas turísticas, apoyándose en el sistema de videovigilancia del C5I y en coordinación con las áreas de turismo y movilidad. Para Corazín Noticias, Edith López. Bien, y para garantizar la tranquilidad de los habitantes del municipio de Tlaxcala, elementos municipales y estatales de seguridad trabajan de manera conjunta con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para realizar operativos de vigilancia en puntos estratégicos de la demarcación, como Atlapa, Tizatlán, el centro de la ciudad. Y vamos a escuchar lo que se comentaba al respecto. En atención al llamado de los habitantes de la capital, se está analizando y buscando reformar el reglamento de tránsito del municipio de Tlaxcala, donde se pretende reducir las infracciones, ya que se busca concientizar a la ciudadanía para evitar multas, sanciones y cobros excesivos. Como parte de las medidas para mejorar la movilidad urbana, se hará una revisión del reglamento de tránsito con especial énfasis en los montos de las infracciones. Asimismo, se estudiará la posibilidad de modificar el reglamento de estacionamientos para establecer horarios fijos y se buscará crear nuevos estacionamientos públicos. De igual forma, con el objetivo de prevenir y combatir la delincuencia, se pondrá en marcha un nuevo centro de control y comando, con 20 cámaras conectadas al C5I. Asimismo, se fortalecerá la participación ciudadana a través de las redes de vecinos vigilantes, las cuales serán equipadas con herramientas y capacitadas para actuar de manera coordinada con las autoridades. También se están manejando mesas de trabajo con la ciudadanía de las siete delegaciones y once comunidades del municipio. Se están implementando problemas para concientizar a la ciudadanía sobre una adecuada educación vial. De igual forma, con el objetivo de prevenir y combatir la delincuencia, se pondrá en marcha un nuevo centro de control y comando, con 20 cámaras conectadas al C5I. Asimismo, se fortalecerá la participación ciudadana a través de las redes de vecinos vigilantes, las cuales serán equipadas con herramientas y serán capacitadas en este contexto. Y en otros temas, en otros temas, aprueban legisladores extinguir el Instituto Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo robado y será la Secretaría de Finanzas la que asuma esa función. Las y los integrantes de la 65ª legislatura aprobaron extinguir el Instituto Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo robado a partir del 31 de diciembre de 2024, fecha en la que la Secretaría de Finanzas del Estado asumirá sus funciones. El dictamen enviado por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros tiene el propósito de optimizar la administración estatal y fortalecer la Secretaría de las Mujeres, que iniciará funciones el próximo año. Asimismo, se aprobó la minuta enviada por el Congreso de la Unión, que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer los principios de igualdad sustantiva, perspectiva de género, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial de género. Estamos convencidos de que el decreto por la igualdad y no discriminación es un principio constitucional y convencional ampliamente reconocido en nuestra Carta Magna, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en diversas leyes, asimismo garantizando a través de diversos medios la protección. De igual forma, se aprobó la convocatoria para el XVI Parlamento Infantil Tlaxcala 2025, cuyo objetivo es fomentar la libre expresión y la participación de la niñez en el ámbito legislativo. La fecha límite para el registro de participantes será el 7 de febrero de 2025. La convocatoria se dirige a todas las niñas y los niños tlaxcaltecas que cursen el quinto o sexto grado de educación primaria o su equivalente bajo el Sistema de Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE y tengan entre 10 y 12 años de edad. Segundo, el XVI Parlamento Infantil Tlaxcala 2025 se integrará por 25 legisladoras y o legisladores infantiles. Finalmente se aprobaron las cuentas públicas de los municipios de San José Teacalco, Terancingo, Atlangatepec, Amahac, Contla, Sacualpan, Emliano Zapata, Hueyotlipan, Ixtacuistla, Ixtenco, Mazatecoxco y Huatzinco, correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias. Bien, ahí tiene esta información y antes de irnos a la pausa le decía hace unos instantes ya todo está listo para celebrar ya en unos instantes más el 36 aniversario de Tlaxcala Televisión y 50 de Radio Tlaxcala. La cita es hoy en el Teatro del Pueblo donde usted tendrá la oportunidad de disfrutar este baile, de acompañarnos y disfrutar de todas las novedades y las sorpresas que tendremos en unos instantes más. Vamos a hacer una pausa y volvemos a seguir. Regresamos. Continuamos. Breves nacionales. A partir del próximo año, Petróleos Mexicanos tendrá un nuevo régimen fiscal y pagará únicamente el derecho petrolero para bienestar de 30%, además de que tendrá una política de austeridad republicana, lo que implicará reducir sus 40 filiales, que no impacten su operación sino en gastos asociados. Luego de una sesión de más de 13 horas con cuatro recesos, el Senado avaló la reelección de Rosario Piedra y Barra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Piedra y Barra rindió protesta para un nuevo periodo que concluirá el 15 de noviembre de 2029. Derivado de una denuncia anónima presentada ante el agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República de Puebla, llevó a cabo un cateo en el municipio de Cuauclancingo, en el que aseguraron aproximadamente 35 mil litros de hidrocarburo, cinco vehículos y 25 cajas secas. La Cámara de Diputados aplazó la discusión sobre la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el próximo miércoles 20 de noviembre. Estaba previsto que el tema se subiera al pleno este miércoles en la sesión ordinaria. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y le comento, esta tarde ya se encuentran con nosotros Rosalía Nayeli Pérez Estrada, ella es rectora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala del Sur, como mejor se le conoce. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bien, gracias. También nos acompaña Augusto Meléndez Teodoro, él es profesor investigador de la ingeniería en tecnologías de la información e innovación digital de la misma universidad. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Gracias por acompañarnos y nos vienen a platicar sobre un certamen de innovación en transparencia 2024 en la que participaron y obtuvieron, por supuesto, un reconocimiento. Háblenos de esto, ¿de qué se trató este certamen? Sí, el INAI lanza una convocatoria donde está justo invitando a instituciones y a algunas otras entidades a participar en este certamen de innovación y transparencia 2024 en su versión 14. Nosotros como universidad recibimos la invitación y decidimos participar e involucramos diferentes áreas, la dirección de transparencia de la universidad, en este caso el laboratorio de tecnologías de la información que tienen aquí los compañeros en la universidad. Los invitamos, empiezan a mandar toda la información que nos estaban pidiendo y bueno, tuvimos la suerte de que recibimos esta mención especial como instituciones educativas y también un reconocimiento. Déjenme decirle que esta convocatoria que se lanzó a nivel nacional fue para prácticamente los organismos públicos y desarrollaron esta tecnología en esa materia, en ese contexto. ¿Cómo ustedes desarrollaron esta herramienta y cuál fue la temática por la que se hicieron acreedores a este reconocimiento? Bien, desarrollamos una plataforma web para el Centro de Justicia para las Mujeres. ¿Qué es lo que hace esta plataforma web? Bueno, cuando una mujer llega al Centro de Justicia para las Mujeres registra toda su información y después pasa a las diferentes áreas del Centro de Justicia. Entonces pasa a Servicio Social, Psicología, Jurídico. Lo que nos decían las compañeras del Centro de Justicia es que la mujer violentada se revictimiza porque en cada área se le pregunta todo lo que pasó. Entonces propusimos esta plataforma para que cuando la mujer llegue se registre la información y todas las áreas las pueden ver. Entonces las diferentes áreas pueden ir complementando su expediente ya con base en lo especial, el área jurídica, el área de psicología. Y esta plataforma lo que ayuda es para dar el seguimiento a la mujer, para poder tener el expediente completo y para darle un mejor seguimiento. La convocatoria señalaba que esta herramienta o esta plataforma debería estar en funciones. Sí, sí. Esta plataforma la propusimos en tres fases. Para el día del evento ya estaba terminada la fase 2. Entonces ya está implementada, ya está en funcionamiento y ahorita solamente estamos monitoreando el funcionamiento con el Centro de Justicia para las Mujeres. Si hay detalles que arreglar, si hay algo que mejorar, si hay algo que cambiar, pero pues ya está en uso, ya está implementada. ¿Será a través de un dispositivo móvil? Es una plataforma web que funciona para computadoras de escritorio y para dispositivos móviles. Fíjese nada más. Se adapta muy bien. ¿Qué tiempo les llevó a desarrollar todo esto? Pues alrededor de dos años para la primera y segunda fase y estamos en proceso de la tercera fase. Es un proyecto bastante grande, es un proyecto que requiere de mucho análisis por la forma en la que se debe de tratar la información. El modelado de la base de datos es compleja. Entonces, este... Es un tema delicado además. Sí, es un tema que se le debe de cuidar mucho los datos y la información que nosotros vertimos en esa plataforma. ¿Qué pretende con esto la universidad? Nosotros estamos trabajando con todas las entidades del gobierno con diferentes dependencias para que juntemos talentos y podamos ayudar a que la sociedad del estado de Tlaxcala viva mejor. Esta es una recomendación que nos ha hecho nuestra gobernadora. Nos ha pedido que trabajemos de manera colaborativa, que nos apoyemos entre dependencias y que estemos viendo cómo podemos hacer que la gente viva de manera más tranquila. Entonces, cuando una dependencia tiene alguna necesidad específica, técnica o tecnológica, donde nosotros como universidad podemos colaborar, lo estamos haciendo con mucho gusto. Se han acercado ya diferentes compañeros titulares y estamos dando seguimiento a las indicaciones, pero también trayendo el talento de nuestros investigadores para que puedan trabajar y poner todo su conocimiento en beneficio de la comunidad en general. Y sobre todo este tema en el que el gobierno del estado ha hecho hincapié en la necesidad de contar con una herramienta que pueda ser utilizada por todas las mujeres en el tema de la violencia. Sobre todo que estén protegidas, que puedan tener un sistema de alarma, de estar en contacto con las autoridades en materia de seguridad y tener una respuesta inmediata para brindarles asesoría, protección y en un caso extremo acudir y darles la protección, el trámite que ellos requieren para enfrentar toda esta situación. Pues enhorabuena, de verdad, es un trabajo bastante interesante. Hay mucho de qué hablar porque la plataforma, la convocatoria, mejor dicho, era muy estricta y muy puntual en los temas que se deberían desarrollar y sobre todo que fuera útil para la sociedad. Así es. Y ustedes pensaron en eso. Sí, de hecho, el objetivo del desarrollo de la plataforma no era entrar al concurso, ya fue resultado. Como todo investigador, realiza un experimento, pero es otra cosa. Sí, las bases de la convocatoria del INAI eran puntuales, se tenía que proteger la información, es por eso que, bueno, en esta plataforma se manejan diferentes roles para que solamente las personas indicadas puedan acceder a la información en la plataforma y pues, bueno, obviamente es un tema de innovación por el detalle del uso de las tecnologías. Muy bien, pues queremos agradecer esta tarde a la rectora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Rosalía Nayeli Pérez. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y al profesor investigador de la Ingeniería en Tecnologías, de la Información e Innovación Digital, Augusto Meléndez Teodoro. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con más información. Regresamos con nuestra compañera Edith López porque la Asociación de Hoteles y Moteles ya tiene una estimación de la derrama económica que piensan obtener durante las actividades de feria y con el buen fin esta estrategia de mercadotecnia. Adelante Edith, coméntanos. Jesús Auditorio, un gusto saludarles. Nos encontramos con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala porque afortunadamente son números positivos después de esta feria. Todavía tenemos este fin de semana largo para que nuestros visitantes lleguen, pero ya tenemos números y afortunadamente son positivos. Para darnos los datos, pues vamos a platicar con don Virgilio Medellín para saber cuál es la afluencia de visitantes en el Estado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su visita. Bueno, pues es una gran oportunidad esta temporada de la feria de Feria 2024 donde hemos tenido la oportunidad de recibir turistas, visitantes locales, nacionales e internacionales. Efectivamente, bueno, pues quienes nos han visitado se han llevado una grata experiencia a decirles de la derrama económica ha sido muy favorable. En 2022 tuvimos una derrama económica de 5 millones 174 mil pesos. En 2023, 6 millones 500 mil pesos. Y estamos esperando obtener en esta temporada 8 millones 500 mil pesos. Nos han visitado, bueno, personas de Hidalgo, Morelos, de Guerrero, de Querétaro y de Veracruz. A nivel internacional, principalmente de Estados Unidos. Son buenas noticias para el sector hotelero, para el sector comercial. La experiencia ha sido muy favorable. Nos comentan que les gusta la gastronomía, la historia, la cultura de Tlaxcala. Y sobre todo, que la gente es amable, es atenta. Y bueno, pues tienen muchas ganas de regresar nuevamente. Sobre todo destacar que los alimentos de la gastronomía es muy rica para los visitantes. Así nos lo han expresado. Pues ahí tiene usted la invitación, sobre todo también destacar la calidez de nuestra gente. Es decir, cómo recibimos a nuestros turistas, cómo los tratamos, cómo les damos información. Y todo esto pues alienta también a que nos visiten. Así es que reiterar la invitación para que este fin de semana regresen y estén muy a gusto en Tlaxcala. Sí, con todo gusto los invitamos a que visiten nuestro bello estado. Tenemos mucha historia, cultura, gastronomía. Y bueno, es una gran oportunidad para descansar, para conocer no solo las ferias, sino también los pueblos mágicos. Y todo lo que, los productos y servicios turísticos que los tlaxcaltecas ofrecemos. Y bueno, los recibimos con los brazos abiertos, con mucha calidad, calidez. Dense esa oportunidad de venir, disfrutar de nuestra feria y estar en paz y con su familia conviviendo. Muchas gracias. Nosotros regresamos los micrófonos al estudio, deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Edith. Estupenda tarde. Gracias por la información. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero volvemos enseguida. Tenemos más noticias. Regresamos. Continuamos. En corto. Con la finalidad de prevenir los fraudes a través de las redes, la policía cibernética se mantendrá alerta de esta situación para detectar de manera oportuna los intentos de robos o fraudes hacia la ciudadanía. El Ayuntamiento de Chautempan implementará un operativo especial con motivo del buen fin, ya que el municipio registra una importante actividad económica, con lo cual se pretende garantizar la seguridad de los consumidores. Todo listo para celebrar juntos el aniversario 50 de la estación de radio XCTT y el 36 aniversario de la televisión de Tlaxcala, donde habrá diversas dinámicas, regalos y sorpresas. Lo esperamos este miércoles en el Teatro del Pueblo del Recinto Ferial. La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala calificó de positiva la llegada de turistas noche al Estado de Tlaxcala, por lo que estima una derrama económica de 8 millones de pesos durante los días de feria, lo cual será de gran impulso para este sector. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ir precisamente al recinto ferial porque ya en unos instantes más tendrá lugar el inicio de este aniversario. Ya están arribando al Teatro del Pueblo las primeras familias, las primeras personas. Ya vemos ahí los regalos que se estarán entregando en el transcurso de este aniversario, de este gran baile al que le estamos invitando para que celebre con nosotros 36 años de Tlaxcala Televisión y 50 de Radio Tlaxcala. Nos encontramos de manteles largos y estamos muy contentos, le decía, todo este gran equipo se encuentra allá para recibir a todas las personas, a todas las familias que gusten de acompañarnos en este gran baile. Le tendremos más detalles más adelante precisamente de cómo estará ya llevándose a cabo este festejo. Y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia a través de la televisión de Tlaxcala y nuestras radiodifusoras hermanas y sobre todo a través de Tlaxcala, Radio Tlaxcala, una estación que cumple 50 años de forma ininterrumpida de estar al aire. Precisamente le tenemos esta invitación, le decía ya, todo listo para celebrar estos aniversarios. Todo listo para celebrar los 36 años de Tlaxcala Televisión y los 50 de Radio Tlaxcala. El Teatro del Pueblo será el escenario de un gran baile de aniversario. A partir de las 16 horas, ocho agrupaciones musicales que son La Changa, Los Teles, Banda Misteriosa, Campeche Show, Giovanni Domínguez, Cumbia Nova, Grupo Extremo y Ángel Gabriel deleitarán al público con lo mejor de sus repertorios, en un evento gratuito que se sumará a las festividades de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024. La emoción por este gran evento se ha hecho presente entre los tlaxcaltecas. Leslie Flores López, por ejemplo, agradeció la organización de este baile, ya que podrá celebrar junto a sus artistas favoritos los aniversarios de Radio Tlaxcala y Tlaxcala Televisión. La verdad es muy bueno que Radio Tlaxcala hagan estos conciertos para que la gente, ya que somos igual sus oyentes de la radio, pues también organizar estos eventos creo que está genial, así darle un poco a la gente lo que se ha cosechado, hemos visto. ¿Tú vas a asistir al baile? Sí, sí voy a asistir, bueno, espero que sí, ahí estaremos bien. Pues muchísimas felicidades por estos años, espero que cumplan muchos más y pues ahí nos veremos en el baile. Joaquín Rosas Hernández y Araceli Coyotzi García coincidieron en resaltar la importancia de Tlaxcala Televisión y Radio Tlaxcala en la vida cultural de la entidad, por ello este baile representa un merecido homenaje a estas emisoras que han brindado entretenimiento y compañía a los tlaxcaltecas durante décadas. Están muy bien que organizen este tipo de eventos, bailes, porque pues mucha gente se viene a divertir, a gozarte del baile, ¿no? ¿Cuál es su grupo favorito? ¿Le gustaría asistir? ¿Cómo va a celebrar? Este, pues viniendo a disfrutar del grupo, este, los gemes, el 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 gemes. Muy bonito, muy bueno y las primaciones muy buenas igual. Pues agradecemos mucho igual que nos inviten, que inviten a mucha gente para que vayan a ver todos los eventos que hay aquí en Tlaxcala. Una felicitación para Radio Tlaxcala y que pues sigan haciendo más eventos. Y muchas gracias a todos por estos eventos, bailes y premiaciones. Para Laura Anaí Escamilla San Luis y Gerardo Cortés Bote, este evento promete ser una experiencia inolvidable. Señalaron que la cuidadosa selección de las agrupaciones musicales garantiza un espectáculo de calidad que deleitará a todos los asistentes. Me parece interesante en un punto porque pues así promueve a que venga mucha gente y lo disfrute y pues se diviertan un ratito. Pues el mensaje que yo daría pues sería que vengan o disfruten y pues que, no sé, que se festejen un poco más de los aniversarios que se vienen enseguida. Felicitaciones y que cumplan muchos más aniversarios y gracias por informarnos cada día. Me parece un evento que va a estar muy impresionante. La verdad es que pues a la gente de Tlaxcala le gustan mucho los bailes de este tipo y qué bueno que Radio Tlaxcala y Televisión hagan este evento para pues toda la población de Tlaxcala y los diferentes lugares que nos gusten acompañar. Este pues no sé, pues sí va a ser un evento para toda la familia, disfrutar de la música, bailar obviamente con toda la energía, ir a divertirse y pasar un buen rato. Muchas felicidades Radio Tlaxcala y Televisión por ese evento que están organizando en la Feria de Tlaxcala. Y pues esperemos que sea un gran evento, que nos las pasemos increíbles. Las y los tlaxcaltecas ven este aniversario como una oportunidad única para agradecer a Tlaxcala Televisión y Radio Tlaxcala por tantos años de compañía. Con información de la redacción Coracid Noticias. Pues ahí está la invitación, no se lo pierda, ya en unos minutos, 15 minutos más aproximadamente estará iniciando esta actividad, este festejo allá en el Teatro del Pueblo del Recinto Ferial. Vamos a otras noticias, vamos a otros temas y es que se ampliará hasta diciembre la campaña de vacunación contra influenza y COVID-19 en el estado de Tlaxcala. A partir de diciembre se ampliará la campaña de vacunación contra la influenza y el COVID-19 a todas las personas, con el objetivo de proteger su salud y reducir el riesgo de complicaciones debido a las bajas temperaturas. En el mes de diciembre se va a abrir la vacunación a toda la población en general en módulos muy específicos y estratégicos como son las plazas comerciales, donde hay una alta afluencia y es un objetivo claro trabajar con varias dependencias que nos abren la oportunidad de estar vacunando. Ya vacunamos prácticamente a todas las dependencias del gobierno del estado, nos faltan dos grandes y terminaríamos con el gobierno del estado. En este momento el sector salud del estado exhorta a las personas que pertenecen a grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, a vacunarse contra la influenza. Hasta el momento el 30% de este grupo objetivo ya ha recibido la inmunización. Todos los pacientes con vulnerabilidades pueden asistir a los centros de la ciudad, el centro de salud de Tlaxcala, el de Apisaco, Calpulal, Panguamantla, San Pablo del Monte. En todos tenemos vacuna y en comunidades alejadas estamos privilegiando a los niños y mujeres embarazadas. Se recomienda aplicar la vacuna contra la influenza junto con la de COVID-19 para una protección más completa. A partir de diciembre toda la población puede acceder de forma gratuita a ambas vacunas en los módulos itinerantes ubicados en centros comerciales y unidades de salud. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Todos los efectos, a reducir los efectos, los daños que nos provocan estos virus. Así es que pues tienen la oportunidad para aplicarse esta vacuna. En diciembre se ampliará ya. Primero han iniciado con los sectores vulnerables, los pequeños, los mayores, quienes tienen contacto con muchas personas, médicos, entre otro personal, docentes. Y de ahí ya toda la población en general podrá recibir estas vacunas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. Tenemos más noticias. Regresamos. Continuamos. Inundaciones en Mascali, en el sur de Italia. Las calles de este poblado, situado en la provincia de Catania, en la isla de Sicilia, se convirtieron prácticamente en ríos tras intensas lluvias. Los bomberos reportaron al menos 70 intervenciones en toda la provincia. Al menos cuatro personas fueron rescatadas, incluidas dos con discapacidad. Habían quedado atrapadas en el piso inferior de su casa, luego de que se inundara debido al desbordamiento de ríos en la localidad de Alta Larello. Funcionarios del gobierno de la ciudad de Sujai, en el sur de China, retiraron el miércoles las flores y velas de un memorial improvisado en memoria de las 35 personas que murieron el lunes cuando un hombre arrolló a una multitud con su vehículo. Algunos de los trabajadores indicaron que habían recibido órdenes de arriba para hacerlo. Un tribunal argentino confirmó la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal decidió condenar a Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La capital de India asfixiada por una peligrosa nube de contaminación. En Nueva Delhi, al amanecer del miércoles, los niveles de contaminantes peligrosos en partes de la urbe de 30 millones de personas alcanzaron más de 806 microgramos por metro cúbico, según la firma de monitoreo IQR. Más de 50 veces el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Las temperaturas frías y el débil viento hacen que los contaminantes queden atrapados en el aire. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y le decía, pues ya estamos por iniciar con estos festejos, nos vamos a enlazar en unos instantes más con nuestra compañera Victoria Flores, pero antes le presentamos la felicitación que nos envió la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros. Hoy quiero felicitar ampliamente a todos los que hicieron posible que se hayan cumplido 50 años de Radio Tlaxcala y 36 años de la televisión tlaxcalteca. A todos los compañeros de Coracid, a todos los que hacen posible que lleguemos a las casas de miles de hogares y a todos también quienes nos ven. Gracias por sus 50 y 36 años de confianza. Muchos saludos. Pues ahí está, muchísimas gracias por la felicitación que nos envía la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el apoyo siempre que nos ha dado para seguir transmitiendo, informando, entreteniendo a la ciudadanía tlaxcalteca. Muchísimas gracias por esta felicitación. Vamos al recinto ferial con nuestra compañera Victoria Flores. Ya nos tiene el reporte de cómo avanzan las actividades, de cómo dará inicio este aniversario más de la televisión y Radio Tlaxcala. Adelante, Victoria. Muy buenas tardes. Así es, Jesús. Ya nos encontramos en el Teatro del Pueblo del Recinto Ferial, donde a partir de las 4 de la tarde se iniciará con el gran baile del 50 aniversario de Radio Tlaxcala y el 36 de Tlaxcala, televisión completamente gratuito. Cabe mencionar que las mil primeras personas que lleguen aquí al Teatro del Pueblo podrán participar en una gran rifa para poder ganarse un regalo. Y como podemos ver, ya las personas están ingresando al Teatro del Pueblo para poder tener este boletito en el que podrán participar en una gran rifa donde habrá bastantes sorpresas. Cabe mencionar que a las 4 de la tarde iniciará la presentación de nueve grupos musicales como Los Teles, Banda La Misteriosa, Sonido La Changa, Cumbia Nova, Campeche Show, Giovanni Domínguez, Grupo Musical Extremo, Ángel Gabriel, El Patrón y Betsy, Cumbia al Corazón, donde los asistentes podrán corear, también podrán bailar y disfrutar de este gran baile al aniversario del 50, aniversario de Radio Tlaxcala y 36 de Tlaxcala Televisión. No se lo pierdan. Excelente, muchísimas gracias, gracias Victoria. Las primeras mil personas que lleguen al Teatro del Pueblo estarán recibiendo estos boletos para que participen en la rifa de los premios. Ya a punto de iniciar, estamos a nada de iniciar. Y así está llegando la ciudadanía, las familias que ya saben de este festejo, de este gran baile, para disfrutar de sus artistas preferidos, pues ahí tiene la invitación, le decía, habrá dinámicas, habrá actividades, pero sobre todo muchas sorpresas y regalos. Tenemos más, vamos a otras cosas. Ayer muchas familias, y pequeños sobre todo, disfrutaron del espectáculo que ofrecieron Belli y Beto como parte de su gira nacional en el marco de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024. Belli y Beto cautivaron a grandes y chicos en el Teatro del Pueblo de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024, con su Yujujuy Tour. Cientos de familias disfrutaron de un espectáculo lleno de alegría, música y diversión. Los queridos personajes infantiles que eligieron Tlaxcala para cerrar su gira nacional agradecieron el cariño del público tlaxcalteca, ya que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Pues van a ver a todos los personajes, van a ver a Miguelito, a Miguelita, a Kelly, el perrón, Pepo, Beto, al conejo malapata, viene la bruja, la sirena, la princesa, Tiburcio el tiburón, el vampiro chimuelo, la momia, bueno, todos, todos los que ven en el canal de YouTube van a verlos ahorita en el escenario. Belli aseguró que muy pronto volverán a Tlaxcala para seguir compartiendo momentos de alegría y diversión con los pequeños. En esta ocasión los queridos personajes deleitaron al público con sus éxitos más conocidos como el vampiro chimuelo, la princesa, Belli y Beto siempre amigos, el baño y la sirena, lo que dejó huella en el corazón de los asistentes. Pues agradecer a las familias porque sé que han llegado desde muy temprano, que llegaron a buscar su lugar más cerca para poder vernos, les agradezco que se tomen el tiempo, que toda la espera para poder ver el show, pero les vamos a dar el mejor show que traemos de Belli y Beto para que lo disfruten mucho. Landa Olivia González Aguilar, junto a sus dos hijas, fieles seguidoras de Belli y Beto, disfrutaron al máximo del espectáculo. La familia encontró en el show una experiencia única, llena de música, diversión y mensajes positivos que los cautivaron desde el primer momento. Definitivamente me parece una buena acción, ya que hay mucha gente para la que está como que difícil accesar a este tipo de eventos con un costo, entonces realmente me parece una buena acción por parte del patronato. Abacup Gómez San Luis, junto con su esposa e hija, asistió al espectáculo de Belli y Beto. La pequeña es una gran fan de los personajes infantiles y sigue todas sus aventuras a través de Facebook e Instagram, por lo que la presentación se convirtió en una experiencia inolvidable para toda la familia. Y bueno, pues a través de mi hija, muy emocionada esta tarde de ver a estos personajes, que pues sin duda influyen mucho en el buen humor, en los buenos comportamientos y desde luego también en todo el desarrollo de los pequeñitos. Desde luego está muy emocionada, espera divertirse mucho, está doblemente emocionada de ver de cerca a los personajes, toda esta dinámica de show que traen y bueno, pues desde luego yo veo que le gusta mucho el tema de las canciones de Belli y Beto. Gracias a este evento, las y los infantes tlaxcaltecas pudieron disfrutar de una experiencia única e inolvidable al lado de sus ídolos infantiles en Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024. Con información de la redacción Coracid Noticias. Tiempo Extra Tras ser distinguido con el Premio Estatal del Deporte 2024 como Mejor Deportista Adaptado, Abdul López Pérez se encuentra en un momento crucial de su carrera, ya que este reconocimiento es un catalizador para alcanzar nuevas metas a nivel internacional. Con seis medallas conquistadas en apenas cinco años, Abdul ha demostrado una constancia y un talento excepcional, ahora con la mira puesta en los Juegos para Panamericanos Juveniles y por qué no, en unos Juegos Paralímpicos, el atleta se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia deportiva. La verdad me siento muy contento, muy feliz, este premio es muy importante, gracias a toda mi familia, entrenadores y amigos que me apoyaron en este año para poder lograr este premio. Este premio me sirve para seguir mejorando mi marca y poder llegar a unos Juegos Paralímpicos o Panamericanos, seguir un poco más constante en el entrenamiento y más que nada ser constante. Compaginar los estudios de ingeniería en mecatrónica con una carrera deportiva de alto rendimiento no ha sido una tarea sencilla para Abdul, sin embargo, su determinación lo ha llevado a destacar en ambos ámbitos. Bueno, es un poco complicado ya que como es una ingeniería, a veces me complica la tarea y pues no tengo que hacer la tarea o dejar de entrenar una de las dos cosas. Repartiendo mis tiempos en todo el día, por ejemplo, voy de las 7 de la mañana a 2 de la tarde, regreso, como descanso un tiempo, voy al gimnasio, regreso y termino haciendo mis actividades de la escuela. En sus tiempos libres, Abdul López se dedica a la lectura, ayuda en las labores del hogar y disfruta al máximo de los videojuegos. Pues ahí tiene esta información, ahí tiene esta noticia de este joven talento deportista. Ya nos vamos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y le comento, ya inició el baile, ya inició el festejo, así es que tiene tiempo para asistir. Esto no tiene fin, ahora sí que hasta terminar usted podrá acompañarnos allá en el Teatro del Pueblo. Ya inició el primer grupo, así es que esto va para largo y muchísimas gracias por hacer posible todo este aniversario de nuestra estación de radio y televisión. Muchísimas gracias por su preferencia. Le deseamos una estupenda tarde y buen provecho.